personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Yotoco. Las autoridades investigan los autores inmóviles de este hecho de sangre. La policía del primer distrito con sede en Buga adelanta las investigaciones del triple homicidio registrado en la vereda San Juan, jurisdicción del municipio de Yotoco. El asesinato de estas personas se produjo en horas de la noche de este domingo, producto de una riña por intolerancia. Las víctimas fueron identificadas como David Obando, Camilo Tavera y José Orlando Torres, con edades de 18, 22 y 26 años. José Orlando fue remitido al Hospital San José, donde llegó sin signos vitales.